Nos encontramos en la Fera Internacional de David para presentarle el himno móvil y los proyectos que lleva la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Nuestro compañero Máximo Coronado obtuvo algunas entrevistas con el público. Estas son sus impresiones. Está muy bonito, está muy bueno. Me dieron un dato ahí para poner una querella que tengo ahí para mi barrio. Que es una cuestión que hicieron ahí, no me ha gustado y hasta la fecha de hoy nos han dado respuesta. Entonces ya me dieron el dato cómo sería. Está muy bonito, muchas gracias. Hasta luego. De veras que es muy interesante, ya conocía de esto del 311 y sería bueno que nosotros los panameños pues verdad, siguiéramos conociendo más y interesándonos para poder llevar adelante este proyecto. Así que gracias porque nos dieron más información hoy también. ¿Qué tal, qué le ha parecido? Me parece muy interesante porque precisamente yo estaba pensando mañana ir al Ministerio de Obras Públicas para presentar una querella, una queja porque en el área donde yo vivo, cuando el gobierno de Mireya fue que le tiraron piedra a las calles de esa comunidad que está a tres minutos del MOPI, imagínate tú aquí en David, en la pradera. Se llama la urbanización, pero ya sé que puedo llamar al 311 y presentar la denuncia. Excelente el programa que tienen ahorita mismo porque es algo que se está innovando ya que vamos a dar un paso muy grande en lo que es hacer la papelería, la documentación que se está ahorita mismo en todas las instituciones ya va a ser virtualmente. Así que es excelente la manera en que se está transformando la tecnología, nuestro gobierno. Sí, acabo de salir de allí, me parece espectacular.